¿Ellos acaban de irse sin mí? Ok, ya estoy un poco mejor. Viviré aquí a partir de ahora. Empezaré de cero. No conozco a nadie y nadie me conoce a mí. Hola, Polly, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joe Bastoso? Bueno, ¿por dónde iba? Oh, sí. Yo solo quería divertirme como hacíamos en casa, pero ellos empezaron a decir, ¡Ya basta, Polly! Es muy frustrante, ¿verdad? Me parece que echabas de menos tu casa e intentaste compensarlo recreando un ambiente doméstico a través de actividades familiares. Sin tener en cuenta la incapacidad de tu familia para brindarte contención en esta coyuntura. Además, creo que te cuesta manifestar tu vulnerabilidad aún ante tus seres queridos. Oh, sí, totalmente. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Creí que los camioneros refunfuñaban y te daban la razón? ¿De dónde salió tanta madurez y cordura? Es que cuando pasas mucho tiempo solo en la ruta, no tienes mucho que hacer excepto superarte. Yo acabo de doctorarme. Choca esa lengua, hermana. Oigan, ¿alguno de ustedes tomó la piedra grande y morada que estaba junto a la puerta? Ah, tal vez. ¿Por qué? Porque no es una piedra. Es el huevo de un rock. Un ave gigante, carnívora y voraz. Estaba por vendérselo al circo que está aquí cerca, pero alguien debió robarla. Los compadezco porque esa ave devorará al primer sapo que vea en cuanto nazca. Que debería ser dentro de unos cinco minutos. ¡Oh, no! ¿Qué importa si se fueron sin mí? Tengo que hacer algo o la familia morirá. ¡Ah, ah, ah! ¡Yo pastoso! ¿A qué velocidad va eso? A partir de ahora, llámame... ¡Yo velo! ¿Es necesario? Vendrá bien, sí.